El motivo de la protesta, ya es la segunda vez que tenemos a protestar con los barcos que están viniendo, el barco de Arabia Saudí, a cargar armamentos, a cargar explosivos aquí en el puerto de la montaña. Los motivos son muy claros, son motivos de todo tipo, motivos de tipo humanitario porque este armamento que se está cargando ahora mismo aquí va destinado a una guerra injusta, a una guerra criminal que está ocurriendo en Yemen, que está silenciada por la mayoría de los países y de los medios de comunicación. En las que están muriendo ahora mismo hay ya más de 8.000 personas muertas, hay cerca de 3 millones de desplazados, hay 8 millones de personas yemeníes a punto de caer en la inanición, una situación realmente trágica. Ahora mismo Estados Unidos ha dado el beneplácito para que, y está ya ocurriendo el ataque al puerto de Uyadida, el puerto más importante de Yemen donde está entrando la única ayuda alimentaria y de sanidad que está entrando es por ese puerto ahora mismo, lo están atacando, la coalición está formada por Arabia Saudí, que es el barco que tenemos aquí de Arabia Saudí, un país totalmente antidemocrático, donde no se respeta ningún derecho humano, ni de las mujeres, ni de ninguna persona, donde se practica la tortura, donde se practican los crímenes mayestos. Ese es el régimen de Arabia Saudí, que además tiene una convivencia con el régimen borbónico de España, son íntimos amigos y probablemente parte de esto que está ocurriendo se debe. Para eso además, curiosamente, el puerto de Motril, porque tenemos constancia, constancia en los seguridades, que el puerto de Irbao se ha negado, se está negando a que atraquen barcos de este tipo, no barcos de ese tipo. En el puerto de Almería tenemos también noticias de que no quieren este tipo y no se están dando. ¿Y por qué Motril que ocurre? Pues desde una posición política como Nación Andaluza, que defendemos los intereses del pueblo andaluz, nos parece totalmente peligroso para la población que tenemos aquí, en Motril, para la población andaluza, el que permitamos este tipo de armamento, que va exclusivamente, como digo, a matar personas. Luego, cuando ocurren cosas como los inmigrantes que vienen, que están muriendo a raudales también en el Mediterráneo, no echamos las manos a la cabeza, pero en la guerra empiezan aquí. La guerra, si realmente no pusiéramos este tipo de cosas, no ocurriría, hay un negocio de armas que producen y de intereses estratégicos de los países que producen los conflictos que se están dando en todo el mundo. Eso, si atajáramos desde aquí, no ocurriría, no tengan que venir y morir tanta gente. Hay que solucionar los problemas, hay una distribución justa de la riqueza en el mundo y hay que empezar desde aquí. Esto es un auténtico crimen lo que está ocurriendo en el puerto de Motril hoy en día y desde luego desde nuestra organización y desde las personas, hombres y mujeres, que tenemos una conciencia humanitaria exclusivamente, que no vamos a permitir y vamos a seguir denunciando en la medida de nuestras posibilidades. Buenos días, Francisco Torcuato, portavoz de Plataforma Motril en Común y queremos denunciar la doble vara de medir que tiene el gobierno local de Motril, puesto que nos está vendiendo un Motril muy turístico, muy turístico, con mucho desarrollo turístico, pero no entendemos que en un sitio, en un puerto, que está pegado a la población, con lo cual se está poniendo en peligro muchas vidas, porque esto es arma, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y no entendemos cómo se permite, con la convivencia de la autoridad portuaria, que el puerto de Motril esté dedicado al tráfico de armas y a sembrar muerte por ahí, porque Motril es una ciudad solidaria y pedirle al equipo de gobierno, tanto como a la autoridad portuaria, porque den explicaciones de por qué otros puertos se niegan, porque se niegan porque incumplen, no se niegan por gusto, se niegan porque incumplen los propios tratados internacionales de tráfico de armas. Parece que Motril es un paraíso fiscal de tráfico de armas, por lo tanto, a la señora alcaldesa, a la señora de las chicas de la autoridad portuaria, creo que deberían de darle explicaciones a los vecinos y sobre todo explicarles el peligro que a los que están metidos este tráfico de armas por servir a los dueños de la guerra, porque Arabia Saudí lidera la liga de los nueve, no es que participa, es ella la que nos lidera, por lo tanto, los barcos los fabrican ellos, en Cádiz las corbetas que se están fabricando para Arabia Saudí, es totalmente ilegal, puesto que tiene conflictos abiertos, y sobre todo, eso es decir que es una hipocresía, que Motril crezca, que Motril sea, cuando tenemos aquí muerte, sembramos en el puerto, es un tráfico de muerte, que luego precisamente en estos días estamos viendo las manifestaciones que hay, no, en contra de los cías, en contra de tal, en contra de todo, estamos incumpliendo los propios acuerdos que hay de los refugiados, pero resulta que es que los creamos aquí mismo, que los creamos aquí mismo, y desde Plataforma Motril en Común, en esta vez con la colaboración, con el acuerdo de colaboración que tenemos con Nación Andaluza, nos sumamos para decir que en Motril no queremos, no queremos guerras, no queremos ser partífices de, bueno, de los crímenes que se está cometiendo y salen de aquí, porque la otra vez que estuvo los dos barcos aquí, a la semana, ya teníamos en imágenes, pues los resultados, niños destrozados, edificios, de todo, eso sale de aquí de Motril, la gente tiene que saberlo, y sobre todo, que la gente, los motrileños tienen que saber que estamos en peligro, que tenemos aquí un tráfico de armas y nadie dice nada, y que se debería pronunciar tanto la autoridad portuaria como el equipo del gobierno. Un poco más, ok, vamos para arriba que tenemos.